Fabián Cerda, y hoy vamos a conversar con el gran Nacho González. Y ya estamos en contacto con nuestro entrevistado Colo Colo en frente a O'Higgins, hablamos de Ignacio González, portero de los rancaguinos que llegó esta temporada luego de vivir varios años ya en Antofagasta Nacho, un placer saludarte, un abrazo gigante para ti, muy buen día, gracias por estar a esta hora de la mañana con nosotros, y lo primero, tu expectativa de de volver a enfrentar a Colo Colo, ya lo he hecho antes, eh, con Antofagasta, pero ahora en un club nuevo, ciudad distinta, arrancaron bien, ¿Cómo cómo se viene este duelo del del fin de semana? Abrazo gigante para ti. Hola, hola, ¿Cómo están? Muchas gracias ahí por la por la invitación. Sí, bueno, como tú dices, me ha me ha tocado enfrentar ya varias veces durante mi carrera a Colo Colo, pero ahora lo que nos convoca es más la actualidad, y la actualidad, bueno, se se dio que yo terminé un ciclo ya en Deporte Antofagasta, que fueron tres años, y ahora me tocó llegar a un a un a un gran equipo también, como como lo de O'Higgins, un un equipo con instalaciones, la verdad que son de lujo, con con toda la parte administrativa y peque, o sea, es un gran club O'Higgins, y también que tiene muy buenos jugadores, entonces fue lo que motivó a mí poder venir, y también que pudimos plasmar un buen fútbol con un equipo muy complicado como en Magallanes, la primera fecha, y nos pudimos llegar a un triunfo de visitante, así que estamos expectantes, nuestro primer partido como local, sabemos que con nuestra gente vamos a ejercer ahí la localía, y va a ser un partido muy difícil, pero estamos confiados que tenemos que trabajar de la mejor forma ahora en la semana para poder hacerlo lo mejor posible la fin de semana. Buenos días, Nacho, un gusto saludarte, miraba el partido de Magallanes con O'Higgins, partido entretenido, tú lo decías, un rival difícil, venía con alta expectativa Magallanes luego de ganar la Supercopa, y ustedes como visitantes logran imponer sus términos, pero hubo dos intervenciones, al menos tuya, que que pudieron resguardar ese arco, que pudieron dejarlo en cero, una se había anulado por por un offside, pero el acto reflejo no te lo quita nadie, ¿Ah? Porque fue tremenda intervención esa, ¿Cómo te sentiste en el debut, teniendo estas buenas intervenciones, sabiendo que el año pasado no tuviste la continuidad que todos esperábamos, porque todos imaginábamos, Nacho González va a tener un año tremendo en Antofagasta, y se dieron estas cosas que no jugaste tanto. Sí, bueno, como tú decías, bueno, de hecho, tuve una reunión con con los árbitros de la semana, y la jugada esa que que había capitado offside, estaba habilitado, o sea, si lo hubiese revisado el VAR, parece que hubiese en el fondo, en el caso de que hubiese sido gol, lo hubiesen dado dado por gol. Entonces, claro, vale la taja, así que la verdad que, mira, como dices tú, desde el punto de vista que que yo lo veo, la verdad que estoy muy muy contento por poder contribuir al equipo en momentos que son, yo creo que fueron momentos claves, porque fue más o menos iniciando el partido, y fue uno al al principio del segundo tiempo. Entonces, son son atajadas que pueden dar respiro al al equipo, y yo sabía que el gol podía venir en cualquier momento, tenemos delanteros que son muy buenos, también los que entraron lo hicieron de gran forma, así que feliz por poder contribuir al al equipo. En cuanto a lo que dices tú por Antofagasta, para mí también fue una sorpresa grande, por todo lo que venía mostrando en campaña de años anteriores, o sea, tanto en San Luis, Palestino, y todos los años que estuve en Antofagasta, yo me preparo para jugar todo el torneo, o sea, siempre el enfoque mío va a ser poder jugar todos los partidos y poder estar siempre en el equipo titular. Había hecho una muy buena temporada en el 2021, y el 2022 por esas cosas, no sé, me gustaría saber también la razón, porque nunca me la dijeron. Por último, para poder mejorar algunas facetas, si es que estoy fallando en algo, y poder seguir creciendo como jugador y como persona, pero bueno, me encontré con quien me sacaron del equipo, de un momento a otro, después me toca entrar, tengo muy buenos partidos tanto en el torneo como en la Copa Sudamericana, incluso saliendo en un equipo ideal de la fase de grupo de la Sudamericana del 2022, por base de estadística, y después de eso me vuelven a sacar, y prácticamente jugué partidos de la Copa Chile, que también lo hice a buen nivel. También fue una sorpresa para mí que preguntaron mucho equipo en este mercado por mí, aún así no teniendo la continuidad esperada. Y claro, se dio que una gran institución como Jim fue que se fijó en mí, y también por el gran plantel que tienen, por todo lo que son las instalaciones, y cómo se maneja el club también, fue lo que motivó a mí el poder llegar a O'Higgins de Arrancavo en este caso. Hola Nacho, buen día, ¿Cómo estás? Justo saludarte. Hoy hay un tema que en el fútbol chileno está dando mucho que hablar, que son las canchas, la católica ya no pudo jugar en Santa Laura, que parecía jugar en la playa, saltaba la tierra todo el rato, y a pesar de que ustedes entrenan en el monasterio celeste en Requinoa, ¿Saben cómo está el campo de juego del teniente? Porque hay unas imágenes que que han aparecido en internet con algunos parches, pero de repente esos parches también pueden ser engañosos, puede estar súper bien igual la cancha, a pesar de que no tenga buen lejos, como como se dice en el jerga futbolística, pero tienes claro cómo está el terreno del juego, tan informado al respecto, y también saber si eso puede influir en el juego de O'Higgins, porque en el partido con Magallanes se vio que la idea de O'Higgins no era jugar al pelotazo, sino que era siempre asociarse en en la mitad de la cancha y tener un buen pie. Mira, contestando un poco tu pregunta, la verdad que desconozco el estado del campo de juego del estadio, porque nosotros entrenamos siempre en el complejo, entonces la verdad que no te sabría responder eso. Bueno, lo que tuviste en el partido con Magallanes es claramente lo que lo que quiere el profe que que vayamos plasmando, obviamente semana a semana esperamos ir mejorando lo que lo que él quiere que nosotros plasmemos, pero también me quería sumar un poco las declaraciones de de Juan Pablo Gómez, que el otro día en el partido de la Universidad de Chile que no me parece óptimo que una cancha tenga ese estado en el fútbol profesional, en ninguna edición, porque claramente afecta todo lo que es el espectáculo y todos los estilos de juego que que proponen los los técnicos, entonces de repente uno entrena en en una cancha toda la semana para ir con un estilo de juego y tampoco la idea que si la cancha está en mal estado uno empieza a jugar al pelotazo, porque tampoco te lo permite. Entonces yo encuentro que ahí se debería supervisar mejor ese ese tema y poder estar en en lugares que tengan las condiciones de juego lo lo mejor posible. Nacho, a ti como arquero, ¿qué te parece? Ya hemos recibido una fecha, los cambios que se han introducido en el trabajo de los árbitros, donde ya no se visita al bar prácticamente nada, donde se recupera rápidamente el ritmo del juego, de hecho hay en en efecto más minutos jugados por tiempo en esta primera fecha, ¿qué te parece a ti este este tipo de de política donde en fondo ahora como que el juegue juega y ha vuelto? Sí, tuvimos una charla con los con los árbitros y y claro, y ese enfoque que le quieren dar un poquito lo que se vio en el mundial más o menos, más o menos como ese estilo de de arbitraje lo que quieren implementar. Nosotros en el partido con Magallanes fuimos el partido, si no me equivoco, con con mayor tiempo efectivo de de juego, que que subió mucho sobre la media de lo que era el torneo anterior, así que bueno, se vio, se vio un partido muy dinámico y es más o menos lo que quieren implementar los árbitros que fue lo que siguió en el mundial, entonces están dejando jugar más, lo que se vio más o menos la final de la Supercopa, en el partido Colo Colo y Magallanes. Así que a mí me parece perfecto todo lo que sea para beneficio del del juego y del espectáculo y y que sea positivo, nosotros obviamente los jugadores nos tenemos que adaptar a eso. Nacho, van pasando las competencias y uno empieza a ver los planteles y ahora el Nacho González pasa a ser de los jugadores grandes de los planteles, lo que permite mirar con otra experiencia desde otra perspectiva el fútbol y te quiero preguntar por el fútbol chileno porque recién tocábamos este matiz de las canchas que está haciendo un tema de clubes que no tienen el recinto donde jugar. Estamos viendo la participación de una selección chilena sub-20 que nos deja duda, no hemos ido a los dos últimos mundiales, ya desde otra vereda, de la vereda de los más grandes, ¿cómo ve el desarrollo del fútbol chileno? Buena, buena pregunta. Y claro, hay algunos cabros más jóvenes que me dicen, tío ya, pues, esto es igual es difícil. Bueno, ya, aparte, igual por la apariencia me veo cabrón chico todavía. Es verdad. Pero claro, ya son 15 años ya de carrera de profesionalismo, entonces la verdad que estoy súper orgulloso por llevar tantos años y toda esa experiencia, como dices tú, es bueno intentar trasladársela y pasarla a los chicos, que es lo que yo más o menos siempre les voy comentando, que valoren las cosas que tienen, que estar en primera es súper difícil, que no solamente llegar y relajarse, que es una carrera de muchos sacrificios y que tienen que ser siempre súper profesionales. Y bueno, respecto a lo otro, yo creo que estamos viviendo una etapa de reestructuración, tanto como en las selecciones menores, como dices tú, en la selección adulta también hay un, está habiendo un recambio de jugadores también, que es algo que se ha ido dando paulatinamente, pero sí encuentro que jugadores tenemos, jugadores tenemos tanto en las selecciones menores como en la adulta, y sí creo que vamos por buen camino, pero como dices tú, todo esto requiere de un proceso, de un proceso en el cual estamos viviendo ahora, entonces claramente realmente los procesos no se ven los resultados inmediatos y hay que esperar, pero sí veo que hay grandes jugadores y veo con buenos ojos el futuro. Oye Nacho, y viendo el tema Arqueros, específicamente de los más jóvenes, apareció Cristóbal Campos la temporada pasada, ahora está Vicente Rey en la sub-20, sin embargo Bravo sigue siendo el titular, lo apura Arias, y Cortés que está en una edad mediana, ahí cerca de los 30 años, ¿cómo vislumbra el puesto para el fútbol chileno de aquí al Mundial de Norteamérica? Donde muchos dicen, quizás Bravo ya no va a estar, pero a lo mejor puede estar capacitado para jugar con 43 años, ¿cómo vislumbra tú ese puesto? Yo creo que ahí es paso a paso, tampoco nos podemos ir proyectando de cuatro años a cuatro años, si se vienen competencias que son súper importantes, que son en tiempos menores. Yo creo que, bueno, como dices tú Claudio, para mí el mejor arquero en la historia de Chile, lo ha demostrado en todos los equipos, jugaban los equipos más grandes del mundo, y es un arqueraso, y la selección, por lo menos para mí, siempre ha sido un tema de rendimiento, pero claramente Claudio tiene, aparte del rendimiento que lo sigue hablando hasta el día de hoy, tiene algo también que es la experiencia y todo lo que es la trayectoria, entonces tener un arquero de la experiencia de Claudio, obviamente suma mucho a los arqueros más jóvenes, y como dices tú, hay arqueros que también están saliendo en el caso de Rito al Campo, del cabro este de de Aude Italiano, Tomás Humano también, entonces veo que vienen muy buenos arqueros también, y hay que darle oportunidades, hay que darle oportunidades, en Chile sí hay buenos arqueros, entonces yo sí encuentro que los arqueros chilenos pueden dar que hablar en cualquier parte del mundo. Oye, y tú te ilusionas con este proceso, sobre todo en la temporada 2021, creo que está en un nivel altísimo ahí, con el Zanahoria Pérez, con con Brian Cortés, ahora quizás es una ventaja Brian, pero ¿tienes la ilusión de en algún minuto Bericio te pueda llamar? Como dices tú, de hecho estuve en una prenómina de la de la selección a fines del 2021, 2022 estuve en un equipo ideal de una goma internacional, entonces el rendimiento en los últimos años me me ha avalado, pero encuentro que las selecciones siempre tienen que ir a los que estén en el mejor nivel, o sea, podría ser yo, cualquiera, quiero que estén en el mejor nivel, para mí es el que tiene que que ir. Eso es lo que por lo menos yo yo pienso que la puerta de la selección está abierta para para todos y el que tenga mejor rendimiento el que va ahí, por eso es vital el enfoque que uno tiene que hacer a su club. Conocemos tu carrera, hemos visto jugar O'Higgins, conocemos a gran parte del plantel, pero a quien no conocemos mucho y no tenemos muchos antecedentes es a Pablo de Muner, que es el técnico que llegó a O'Higgins esta temporada, cómo trabaja, el otro día vimos que buscaban mucho el fútbol elaborado, una construcción con mucha participación del mediocampo, con Pedro Pablo Hernández, Diego Fernández, que me encantó lo que hizo en el partido, mucha asociación por las bandas, cómo es la metodología de trabajo de Pablo de Muner? Mira, a Pablo a mí me tocó enfrentarlo, yo como jugador ¿En San Felipe? Claro, yo estaba en Colo-Colo y él estaba en San Felipe, jugamos en contra de hecho, ahí lo estábamos acordando el otro día, y bueno ya ahora como como entrenador, a mí me parece que es un entrenador que para para la juventud que tiene, porque Pablo de tenés cuarenta, cuarenta y uno, por ahí de andar. Cuarenta y uno. Cuarenta y uno, es un entrenador que tiene muchas armas, se ha capacitado muchísimo y tiene muy buenas habilidades blandas, sabe llegar muy bien a los a los jugadores, tiene muy buen manejo de grupo, el cuerpo técnico que tiene, la verdad que es súper profesional, o sea, ocupan hasta una aplicación para ir monitoreando todo lo que son los pesos, todo lo que es el estado del jugador, se preocupan mucho por la parte psicológica, por lo que es la persona también, entonces yo me he llevado una una gran sorpresa la verdad con con ellos por toda la la metodología, no solamente de lo que plasman en cancha, que obviamente es súper importante, pero también es muy importante todo el lado humano que respete al jugador, todo lo que son los entrenamientos invisibles, de repente hacen entrenamientos complementarios, termina la práctica y ven un un algunos jugadores que quieren hacer algo adoptativo, entonces yo encuentro que la disposición de los jugadores, en este caso, no, Higgins, las instalaciones también que que tiene el club, cómo se maneja, y todo lo que es el equipo de trabajo que tiene este cuerpo técnico, hacen que podamos elevar el rendimiento lo máximo posible, así que yo yo por lo menos estoy muy contento, muy feliz de estar en un lugar así. Oye, Nacho, para ir cerrando, el gran objetivo Higgins, ¿cuál sería para esta temporada? Porque lo lógico es siempre decir Copa Internacional, pero de repente uno uno piensa más allá, no sé si si estarán capacitados para clasificar, por ejemplo, lo que hizo Nebulencia, directo a Copa Libertadores, o a lo mejor es mejor pelear un título de Copa Chile, ¿cómo lo lo vislumbras tú en lo poco que lleva en este club? Mira, Ojin, por lo que todos sabemos, por por cómo funciona el club, por cómo se estructura, por el encha que tiene también, es un club súper exigente, siempre te va a estar obligando a estar en los primeros lugares, y cada jugador que llega Ojin, eso lo tiene súper claro. En este caso, si tú me preguntas a mí, yo todos los clubes que yo he estado, en todos, en todos, siempre yo apunto a lo más alto, al objetivo más alto, pero también la misma experiencia me ha dicho que hay que ir paso a paso, hay que ir paso a paso. Si es bueno fijarse objetivo a largo plazo, como te digo, son los más altos, yo sé que tanto míos como todos mis compañeros del cuerpo técnico, siempre estar lo más arriba posible, pero tampoco vamos a perder el enfoque de lo que lo que ir fecha a fecha. Entonces, en ese caso, ahora tenemos partidos muy complicados, y están todas las energías puestas ahí, pero más o menos respondiendo un poquito tu pregunta, Ojin siempre te va a exigir estar en los primeros lugares, y nosotros como jugadores somos muy conscientes de eso. Sí, es verdad eso, Ojin está hecho para grandes cosas, es un equipo que que tiene siempre expectativas muy altas. Nacho, le queremos agradecer esta conversación, por supuesto, desearte lo mejor y recordarla a la gente. Día domingo, Ojin, Ojin, Colo Colo, estadio, el teniente de Rancagua, a las seis de la tarde. Abrazos gigantes, mucha suerte en la temporada. Vale, vale, también quería agradecerle por la invitación, ahí siempre lo estoy viendo, así que les deseo lo mejor, que sigan también, mucho éxito a ustedes ahí en la temporada que tengan ahí con con el equipo, así que un gran abrazo ahí a todos ustedes, se pasan. Muchas gracias, muchas gracias. Nacho González hoy en Red Go, en la clave. Jornada de arqueros, tal como ayer, por supuesto, con esta entrevista el Nacho.